Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Paulina Rubio salió más abusada y solo así le permitió a Gerardo Basúa ver a su hijo. La chica dorada no da paso si no harache. Después de varias semanas en las que Gerardo Basúa acusó a Paulina Rubio de no permitirle ver al hijo que tienen en común e incluso amenazar con demandarla, la chica dorada dio su brazo a torcer. Y es que de acuerdo a imágenes difundidas en el programa estadounidense Suelta la Sopa, el cantante pudo recoger a su pequeño el fin de semana en la casa de Paulina Rubio y posteriormente llevarlo a un parque muy cercano donde estuvieron muy divertidos, le enseñó como se debe montar a caballo y como tomar agua de una fuente, además de que lo llevó a un restaurante de hamburguesas. Sin embargo, trascendió que la razón real de por qué Rubio permitió este encuentro es para limar asperezas con su ex, ya que necesita que este le firme un permiso para que le den la visa al pequeño y pueda viajar a España, donde Paulina tendrá que permanecer un mes grabando el programa La Voz, donde fungirá como coach. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!